Hola mundo, buena buena mi gente linda de YouTube, directamente desde La Habana, Edel Carrero con un nuevo video. Hoy me encuentro con el señor Alexander Morales, ex marinero mercante, que nos va a contar su historia. Buenas tardes Alexander. Buenas tardes. Sí, como decía, mi nombre es Juan Manuel González, fui ex marinero mercante, perteneciente a la entidad CEDESMAR. Y en el año 2012 soy contratado para un buque de la naviera Nostra en un son marital llamado Yol-2. Y estando en la preparación de buques, debido a violaciones de la oficialidad por excesos de fuerza a los que yo no estaba de acuerdo, pero lo que tuve que hacer, sufrí un desgarramiento en el cuello. Debido a esta situación, comencé a presentar problemas de salud y durante el viaje empecé a tener ensangramiento por mis partes. Lo cual me dieron una semana de reposo y después de esa semana me dieron que tenía que seguir trabajando en el buque, navegando hacia aquí a San Juan. Y eso trajo las consecuencias que empeoré en el sangrado y por junto de eso recibí un golpe fuerte en la cabeza que aumentó el sangramiento. Los oficiales del buque, la doctora del buque, la señora Caterina Pineda, tenía conocimiento de esta situación. Y me dijeron que lo que tenía era cobardía, porque era un hombre joven y fuerte y que lo que tenía era miedo era la navegación. Y yo le dije que no, que me estaba sintiendo mal, pero no le dieron importancia. Al llegar aquí a Cuba, después de 46 días de viaje, me desenrovan por el puerto de Cienfuegos y mi familia ya estaba esperándome para hacerme un chequeo médico en el naval. Y la doctora que me hace el chequeo médico me detecta una fractura en dos vértebras de la médula provocada, provocando una ciringomedia. Y eso me llevó a tener que dejar de navegar. A presentar a Marcelo en Cerenmán, para ir a la comisión de peritaje, como estaba el estipulador. Los servicios médicos marítimos, al frente de su director de los servicios médicos, me dijeron que tenía que esperar para ir a la comisión de peritaje. Yo solamente había estado cuatro meses de viaje, parte de un contrato de once, más o menos, unos meses de navegación. Y no me percaté que lo que estaban esperando era que pasaran esos meses restantes para terminar el contrato. En ese tiempo, ellos me decían que me iban a llevar a la comisión, que tenía que esperar, que tenía que esperar. Y después me dicen que ellos no tienen que llamar a la comisión de peritaje, porque yo era un trabajador contratado. Eso fue una violación de Cerenmán, que tenía conocimiento, y de los servicios médicos marítimos. A raíz de esto, yo empiezo a presionar los que tenían que llamar a la comisión de peritaje, como estaba el estipulador en mi contrato de nuevo, en mi convenio colectivo, y después de 18 meses sin percibir un salario, vuelvo a mi cuenta a la comisión de peritaje, en el 2014, y me dan la invalidez todavía con 44 años, debido a la ganadería de la comisión de peritaje. A pedirle a Nostra la compensación establecida en mi convenio colectivo y en el contrato de error, Nostra me dice que mi caso era preexistente. La doctora de buque, sin haber tenido un diagnóstico, porque no me hizo prueba alguna, además me dijo que yo no tenía nada, que yo creo que estaba era mintiendo, puso en el CREUM Medical Report que mi caso era preexistente. Y Nostra, de forma intencional, dijo que no pagaba porque mi caso era preexistente. Quiero hacer un señalamiento importante. Yo llevaba 17 años navegando, y en mi libro médico nunca existía una limitación para navegar, ni tampoco existía una enfermedad que me prohibiera navegar. Pero además de eso, en el caso de existir esa limitación o una enfermedad para que existiera una preexistencia, los culpables serían Nostra y CREUM Medical por haberme enrolado y haber aceptado mi enrobo con una supuesta enfermedad. Eso está más que claro. Entonces, Nostra también me dice que ellos no me van a pagar los certificados médicos que estaban establecidos hasta que la comisión de peritaje dictaminar a mi validez, porque yo había sido un desenrolo por términos contratos. Lo cual yo les negué, y además ellos sabían positivamente que ese desenrolo era por enfermedad, porque la doctora había dicho que el caso era preexistente, y Nostra no quería pagar la compensación porque la doctora decía que era un caso preexistente. Es decir, que ahí estamos dándonos cuenta de que había violaciones graves, pero con todo conocimiento de Nostra. CEDECMAR, que siempre apoyaba todo lo que decía Nostra, dijo lo mismo, que no. Yo le pido a ellos el certificado médico internacional una copia, porque en el barco no me la dieron ni en el desenrolo, no me percaté. Y ese certificado médico internacional, junto con el certificado de alcohol y droga, dice que yo estoy acto médico sin limitación alguna para navegar. Pero, ¿qué pasa? Que eso era una prueba legible de que yo no estaba enfermo anteriormente del accidente. Y en ningún momento me la quisieron dar. Y los servicios médicos marítimos tampoco quisieron autocamera. Además, el director de los servicios médicos marítimos dijo que yo no fuera más allá de los servicios médicos marítimos, negándome atención, porque sabía que eso era un problema para ellos. Ellos querían no tener ningún tipo de noves involucrados en ninguna situación. ¿Entiendes? Y sencillamente yo le digo a la señora de Nostra que si ella quería que yo fuera a la Embajada de Grecia o a la Plaza de la Revolución con un cartel y cuando se formaran las investigaciones, ellos iban a ver, los órganos del gobierno iban a ver de que yo tenía razón. Y esto conllevó a que ellos enseguida me pagaran los cuatro certificados primeros que debían de pagar. Pero después de esos cuatro certificados, ellos tenían que continuar pagando de más certificados hasta que la comisión determinara mi grado de invalidez, lo cual ellos no hicieron. Debido a esta situación, yo comienzo a ir a los tribunales y a la fiscalía buscando asesoramiento legal dentro de la ley. O sea, ¿usted fue por las vías legales establecidas por el gobierno de Cuba? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En varias ocasiones yo fui a los tribunales, al tribunal, al tribunal supremo, a la fiscalía general de la república, donde en todo momento fui maltratado y en ocasiones me daban respuesta que no tenían que ver nada conmigo, porque en todo momento yo estaba reclamando mi compensación. Y ellos me decían a mí de que yo estaba reclamando un, ¿cómo decirle?, una sanción. ¿Sanción de qué? Si yo estaba allá fuera de Cerecmal y además de eso no existía sanción alguna. Y debido a eso, en una de las tantas violaciones que cometió la fiscalía general, la fiscal Ania Moliné me maltrató de una manera bastante incorrecta, presionándome y coaccionándome de que yo no hablara más, de que yo no reclamara más, porque ella no me iba a pagar la compensación, porque no le daba la gana. Pero además de eso, me obligó a firmar un papel en el cual yo no estuve de acuerdo con el supuesto que lo firmé. Todas esas cosas yo las he vivido durante nueve años de reclamación. O sea, usted en estos nueve años de reclamación, justa, porque es justamente su derecho como ciudadano, como trabajador, no se ha sentido para nada defendido ni amparado por este gobierno que dice ser para el pueblo. Bueno, por supuesto que no, porque en primer lugar se está violentando la constitución de la república, se están violentando las convenios internacionales, en el caso mío, marítimos, se están violentando las convenios internacionales de personas con discapacidad, y ellos tienen conocimiento pleno de mi caso, y han ido contrario a ley, a tal punto que debido a esto, yo le escribo al presidente en el año 2018, Díaz Canel, y le comento que yo estaba dispuesto a hacer una huelga de hambre en la Plaza de la Revolución, porque mis derechos fueran reconocidos. Y ellos me mandan a educar del Consejo de Estado, me atiende la señora María del Carmen Sedeño, jefa del Departamento de Atención a la Ciudadanía, y me dice personalmente que el presidente había leído mi carta y que había dado la orientación de que mi problema se solucionara, que ella se iba a reunir cuando yo tuviera todos los documentos que me pidió con la Fiscalía y iba a sentarse a ver mi caso, cosa que no hizo, porque ella lo que hizo fue mandar mi caso para el Ministerio del Transporte. Y en el Ministerio del Transporte, una funcionaria me dijo que para qué el gobierno cubano me engañaba, porque ellos no resolvían nada, que por lo tanto no iban a hacer nada tampoco. Y esto me llevó a volverle a escribir al presidente, cosa que no dieron curso a la segunda carta. Todo este tiempo, yo en varias ocasiones le he escrito a la señora María del Carmen Sedeño, y ella ha dicho que mi caso lo tramitó para tal entidad, para tal entidad, y esas entidades no han hecho nada, ni me han dado respuesta, ni me han llamado, porque ellos dicen que ellos no tienen nada que ver con eso. O sea, el clásico peloteo que se saca en Cuba, en la voz popular le llamamos así, peloteo. Por supuesto que sí, pero además de eso, contacto con una señora que se llama Mercedes Linda, que es del grupo de abogados del presidente Díaz-Canel, y ella me dijo que iba a atenderme para ayudarme a dar solución. Y estuve seis meses esperando que esa señora me avisara, y yo la llamaba constantemente, no, que estoy para tal lugar con el presidente, no, que estoy para aquí, que si esto, que si aquello, me comentó que no iba a hacer nada conmigo. Hay una cosa importante aquí. Yo, independientemente de que fui a la fiscalía y a los tribunales, como dicta la ley, también le escribí a funcionarios del gobierno, como el señor, explicando que estaban haciendo violaciones de la constitución, en mi caso, los tribunales y la fiscalía, y tampoco fueron capaces de tomar caso en el asunto. Es decir, que durante estos nueve años, todo ha sido un peloteo, una mentira, un engaño, y además de eso, mucha burla. Se han burlado en mi cara. Se han burlado pensando de que yo me voy a cansar. ¿Qué sucede con esto? En una de las tantas veces que yo le escribo al Consejo de Estado, me citan en el grupo Mártico Portuario, y había varios funcionarios allí, que se reunieron conmigo, donde también estaba un señor que decía ser teniente coronel de la contrainteligencia, y me dijo que en mi caso, no, López Calleja, al cual yo le llevé una carta a ACM, la recibió la secretaria de él, y jamás en la vida me dieron una respuesta. Fui también a la Asamblea Nacional. Mi caso no podía ser compensado, porque mi caso era preexistente. Aquí hay una cosa muy clara. El gerente de Nostran, el señor Rafael Guzmán Pérez, cual desertó, quedándose con buena suma de dinero, él siempre de un principio presionó, a pesar de que se le aportaron pruebas suficientes, de que mi enfermedad había sido un accidente, y él siempre presionó, para que no me pagaran la compensación. Detrás de todas las cosas que hizo él, estaban también estas personas, porque es imposible que si tú aportas pruebas que te están demostrando de que yo tengo la razón, de que se está violentando la ley, la constitución, es imposible que todos estén apoyando esas violaciones. Y el ITF, el Internacional Transporte de Derecho, me dijo, Alexander, ¿sabes por qué sucede eso? Porque en Cuba, ustedes los marinos, no tienen ningún tipo de amparo, ni legal, ni de ninguna forma. Y nosotros sabemos positivamente que tienes todas las razones, porque hemos visto tu caso. Nosotros hemos contactado con Grecia, y Grecia no ha querido respondernos, porque sabe que cometieron violaciones, porque esas violaciones tienen desde Nostra Gavana hasta Grecia. O sea, y me gustaría agregar que no solamente los marineros mercantes no tienen amparo, el pueblo cubano no tiene amparo, ni de derechos. Nosotros los ciudadanos cubanos no tenemos a dónde ir cuando se nos violan nuestros derechos. Déjame hacerle una pregunta, disculpe que lo interrumpa, Alexander, ¿usted sabía cuánto se pagaba, cuánto en el salario usted, o sea, cuánto pagaba la compañía esta Nostran, que es griega, ¿verdad? ¿Cuánto pagaban dólares? La compañía como tal es cubana, lo que está representado por los griegos. Exacto, es como una compañía esta S.A. de esta sociedad de los mismos tipos de texto. ¿Cuánto se pagaba por usted, en el salario y en los dólares? Bueno, mira, no te puedo decir cuánto pagaban ellos, pero en el caso mío de como marinero cubierta, yo estuve 18 años navegando con amadores extranjeros y siempre los marineros, los que reciben es un salario entre 800 y 1000 dólares mensuales. aquí me pagaban 400 dólares y pico y no pagaban over time. Yo tenía que trabajar 12 horas con otra y solamente me pagaban las horas finas. las cuatro horas extra no las pagaban. Exactamente, pero además de eso, yo tenía que dar el 80% de mi salario y esos 400 dólares que usted tenía que dar. No, perdón. yo tenía que dar de la zona fría, si mal no recuerdo, porque ha pasado el tiempo, yo tenía que, desde el contrato tenía que pagar el 80% todos los meses y yo me quedaba con 400 pesos. 400 o 450, no recuerdo. Pero ese 80% supuestamente era para remesa familiar y para los gastos el 18% de la empresa se les mal y para supuestamente mi jubilación. Para su jubilación. ¿Cómo es posible? Porque eso es sabido y eso lo sabe el ITF. ¿Cómo es posible que si a mí me descontaban el 80% de mi salario la remesa familiar que era en moneda nacional era una basura lo que me daba? ¿Cuánto le daba? No recuerdo. Realmente no recuerdo. Me imagino 200 y pico, 300 y pico. Pero en relación a uno por uno. En relación a uno. Es decir, que ellos no me daban en la moneda nacional como está estipulado en ese momento como estaba estipulado en ese momento de 24 por uno. No, a uno por uno como si yo fuera empresa. Ya por ahí me estaban estafando. O sea, de haber quedado un 400 dólares que usted nada vez le daba un 400 pesos cubano a su familia. Menos de 400. Menos de 400. Menos de 400. Y entonces la otra parte que era para mi jubilación ¿por qué razón? Cuando me jubilan me jubilan con 270 pesos cubanos. En ese momento, en el 2014. Entonces nos estamos dando cuenta que estaban acabando abiertamente con el marido. y también ellos tienen muchas convenciones internacionales a los que Cuba ha estado parte y ratificante como la convención de personas con discapacidad y sin embargo ellos no lo cumplen. O sea, son países firmantes que están en acuerdo con esa ley de la violación. pero son firmantes y ratificantes. Exacto. Porque por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. En la convención de personas con discapacidad te dice que cualquier funcionario de gobierno o de cualquier entidad sea capaz de burlarse o de maltratar a una persona enferma este puede ser penado. Bueno, porque en nueve años a mí me han maltratado, me han engañado, se han burlado de mí y no ha pasado nada. Me han presionado y no sucede nada. Y todas estas cosas yo lo he dicho ante los tribunales, ante la fiscalía. Pero además de eso, yo presenté una demanda en el tribunal de La Habana y sin embargo me la denegaron. ¿Qué respuesta le dan cuando volvían a esa demanda? En ese caso me dijeron que no era del circuito de ese tribunal y hay una ley que dice que cuando es más de 6 mil pesos el tribunal tiene derecho a representar y yo tuve que pagar un dinero que el gobierno se quedó con él porque no pude. Bueno, sencillamente no me dieron la oportunidad ni de presentarme ante el África. No te dieron ni tan siquiera el beneficio de la duda de tú exponer tu caso. Por supuesto. ¿Alexander y ha recibido amenazas o acción por parte de la ciudad del Estado del gobierno cubano? Bueno, hasta ahora directamente no. No, no, no me han molestado directamente pero al principio sí sentí un poco de presión en 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 unas guaguas en unas ocasiones que un señor y se sentó al lado mí empezó a darme con el pie constantemente y constantemente y constantemente y ya después de eso otro hombre me empujó en la guagua el presidente coronel que me atendió en el grupo marítimo portuario y él dijo ¿se acuerda del nombre ese? Realmente no. Es una lápida. Realmente no. Y entonces llevo todo este tiempo en esta situación me he obligado, me he obligado porque creo que si en tu país está una constitución que tantos ellos dicen de que es una constitución humana, una constitución de las mejores del mundo me tenga que obligar ellos a mí a denunciar esto internacionalmente porque por ejemplo yo tuve que escribirle al principio le escribí al Papa porque era fue abusivo abusivo los primeros tiempos que yo empecé a reclamar y el Papa a través de su nuncio apostólico aquí en Cuba me mandó una carta y me mandó un dinero porque yo estuve dos años sin recibir un salario nada nada porque ellos estaban haciendo las violaciones en Ceren Marín otra para no pagar y después de eso le escribí a la señora Michelle Obama cuando vino aquí y le dije lo que me estaba sucediendo yo en ningún momento ni me voy del país ni quería irme quería decirle lo que me estaba sucediendo porque me maltrataron me maltrataron bastante bastante veces no miraron que es de usted ni una enfermedad degenerativa no miraron que estaban violando no les importa nada realmente bueno y ya ven mi gente ven como el régimen cubano no se preocupa por los intereses de sus ciudadanos no les importa la salud ni el bienestar no les importa nada a ellos solo les importa seguir en el poder para seguir viviendo sus vidas de millonarios solo quiero decir una cosa siempre lo he dicho no quiero que me vayan a cruzar a mí pagado por el imperio no quiero que me vayan a cruzar a mí que sin ser opositorio no quiero que me vayan a cruzar a mí de nada yo sencillamente he reclamado lo que me corresponde que el Estado cubano me ha negado y he denunciado todas las arbitrariedades y violaciones y siempre he dicho lo que me suceda no quiero que vayan a decirte que si yo soy ladrón que soy estafador porque yo no soy nada de eso he vivido dentro de la ley si hay una persona que haya hecho mal que esté opuesta no soy yo yo soy una víctima más de este sistema voy a seguir reclamando y denunciando hasta que se haga justicia hasta que se haga justicia cualquier cosa que me suceda yo le doy la culpa a los funcionarios del Estado es todo ya lo escucharon de la propia voz de Alexander Morales mi gente cualquier cosa que le pueda suceder a él él responsabiliza totalmente al gobierno cubano y yo también responsabilizo al gobierno cubano de cualquier cosa que le pueda suceder a él o a mí por mostrar esta verdad y esta gran injusticia bueno y estamos acá con Alexander Alexander nos puedes explicar estos documentos que son si mira estos documentos son me contrato el NAU el sign off que me llevo en el buque de referente a mi enfermedad aquí tengo el certificado de mi enfermedad aquí lo pueden ver con los cuños del gobierno todo como tiene este documento es un documento que dio la doctora de buque donde ella dice que mi caso es preexistente sin haber existido un documento anterior que dijera que yo tenía alguna enfermedad o que yo estaba con alguna limitación para la legal pero además de eso este documento que ella da es un documento totalmente falso porque ella no hizo prueba médica alguna en el exterior y por lo tanto no existió el diagnóstico no podía hablarse de una enfermedad y este documento que se vea que es el documento que da mi neurocirujana donde le dice a ella que ella sabe que está equivocada y que está actuando mal ok este documento de acá que es este documento me lo dieron en Cerenmal donde dice un aguanto por aquí para que se vea bien para que sea elegible donde un funcionario de Cerenmal le dice a otra señora de Cerenmal que en ningún momento que en ningún momento el deserrolo había sido por la enfermedad que Nostran la naviera Nostran no se lo comunicó pero además de eso ellos saben bien ellos estaban ellos estaban actuando mal porque sabían positivamente que mi agencia empleada de Cerenmal que mi deserrolo había sido por la enfermedad bueno Alexander y tienes alguna evidencia de documentos sobre lo que has presentado en fiscalía así como tal si como no mira por ejemplo entre tantos documentos de fiscalía que tengo está este donde ellos han actuado contra la ley en todo momento y de forma clara perfecto y este estos documentos acá serían estos documentos son documentos durante los nueve años que he estado en reclamaciones y denuncias por la negación de mi compensación eh ha ido acumulando todos esos documentos perfecto y este es uno de los documentos que yo he enviado al consejo de estado al presidente Díaz Canel como ustedes pueden ver está recibido y esta es la respuesta que me dan en esta ocasión donde eh soy citado por orden del presidente para ser atendido en el consejo de estado por la orientación de que él había dicho que en mis casos le dieran solución pero realmente todo ha sido una mentira y un peloteo en el año 2018 tengo esta situación muchísimas gracias mi gente muchas salud muchas bendiciones por favor compartan esta historia que están viendo lo triste y dolorosa que es y cuánto daño hace este régimen a las familias cubanas y violando incluso su propia constitución si llegaron hasta esta parte del video muchas gracias y recuerden denme un like compartanlo que no les cuesta nada y a mi me ayudamos un montón en este caso a Alexander muchas gracias mi gente y nos vemos en el próximo video que no les cuesta nada y nos vemos en el próximo video Gracias.